Eswe eswe Oh mana Oh amore ebri Na shobora kusigura Go mare akiri shime Na ho nome nindi mi mi humi Na zoni zikwiri e kufuga akiri shime Go mare akiri shime Na shobora kusigura akiri shime Niki noronga kuwa Jehova Inezayawira renze kuricewe Niki noronga kuwa Jehova 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 Inezayawira renze kuricewe ¡Aquí irisime! ¡Sime llante! ¡Aquí irisime! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo